Hola, soy la doctora Peña. Hoy les voy a enseñar cómo uso mi auto garden, mi jardín en casa, en cocina, para tener las lechugas más sabrosas, orgánicas y crecen tan rápido. Esta máquina la tengo desde enero y hemos comido ya por dos meses y medio lechuga que está creciendo en casa y es súper deliciosa, sabe muy fresca y miren qué larga. Esta la sembré hace dos semanas y pueden ver cuánta lechuga tengo. Yo recomiendo mucho esta máquina y básicamente tú solamente la cortas así y sigue creciendo. Y esta lechuga es orgánica, no tiene nada de pesticidas. No te tienes que preocupar que esté llena de insectos o de algún otro pesticidas químicos porque está, se crece en casa, en el jardín de casa y de verdad que es una lechuga que sabe tan suave y tan rica. Ok. Voy a cortar más aquí, de este lado. Ahora mismo también estoy creciendo aquí ají poblano y mojón. Y pronto voy a crecer, voy a sembrar acá, voy a sembrar tomáticos cherries y llamamos aquí los tomáticos pequeñitos rojos. Miren cuánta lechuga tengo. Excelente para mi familia. Una lechuga muy saludable, orgánica. Y no tengo que ir al supermercado a comprar mi lechuga que es lo mejor, lo que más me encanta. Alguna vez las personas quieren comer más saludable pero no tienen chance de ir al supermercado y se olvidan de comprar su lechuga quizás. Entonces no comen suficiente lechuga y la lechuga es muy saludable, muy importante para la salud. Por esta razón les recomiendo que traten de conseguir esta máquina y la pueden conseguir donde ustedes viven. Se llama Aro Garden y es fabulosa. Ahora voy a lavar la lechuga rapidito y les voy a enseñar que es simple hago mi ensaladita verde. Aquí tengo la lechuga ya toda limpia. Ahora, es importante secarla muy bien. Le voy a añadir aquí. Y ahora le voy a añadir aproximadamente una cucharada a dos de mi favorito vinagre balsámico. Me encanta. Este es super delicioso. Es un poco dulce. Se llama Napa Valley. Viene de Napa Valley en California y lo pueden conseguir en el supermercado como Whole Foods Sprouts. Ahora voy a añadirle una cucharadita de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta a gusto. Lo voy a mezclar todo junto. Y así de simple es esta ensalada verde. Le podemos añadir tomate, cebollita verde, pimentones, zanahoria, cualquier otro vegetal. Pero hoy simplemente vamos a comer esta ensalada verde con una pasta muy sabrosa que estoy preparando. Me encanta este jardín Aerogarden. Creo que lo voy a usar por mucho tiempo y se lo recomiendo a ustedes también. Si quieren tener su propia lechuga fresca, sin pesticidas, sin químicos, esta es la mejor manera de hacerlo adentro de tu cocina. Gracias. Les deseo todo un feliz día y recuerden que de comer muchas ensaladas son muy importante. La lechuga es muy importante para la salud. Chao. Hasta pronto. Bye. Recuerda darle like al video y también suscríbanse a mi canal y compártelo con su familia y amistades. Bye bye. Chao.